Muy buenas chicos, Rico el habla, bienvenidos una vez más al canal, continuamos con Final Fantasy 7, bienvenidos una vez más a la serie, bueno pues lo dejamos a las afueras de Costa del Sol, este pueblo tan, bueno pueblo, ciudad o aldea, tan pequeña pues ya la programamos a fondo, así que hoy pues nos toca avanzar hacia el norte para llegar al siguiente punto que es, si no me equivoco, Monte Corel me parece o algo así, bueno. O con el del norte, bueno pues vamos allá chicos, vale vamos a escapar, lo que si vamos a hacer creo que las materias están un poco, vamos a ver, mal puestas, si, vamos a ver, por ejemplo si, vale con Yuffie tenemos aquí esta materia absurda, todo sin combinar y sin nada, bueno pues. Vamos a cambiarla, a ver, el cambio de arma siempre es el que más se me olvida luego después, el hacer el cambio de materias, pero bueno, vamos a meter aquí por ejemplo Ifrit y Revivir para que cojan más experiencia. Ya sabéis, tenemos esta con el crecimiento doble, así que, perfecto, así esas materias suben antes, muy bien, vamos a meter aquí, recuperar con todos, vale. Con Aries que tenemos, al revés, vale, todos está aquí abajo pero está igualmente mal puesta, vamos a ver. Ahora sí, muy bien, con Close, parece que está bien puesto, bueno. Pues sigamos chicos, vamos allá. Es por aquí creo, por este, este, este pequeño sendero, bueno. Pues estamos muy cerca ya de entrar en el parque de atracciones, en el gran parque de atracciones chicos, Calls Outer. Allí habrá que hacer muchas, pero muchas cosas para completarla, no solamente en el disco 1, sino en el disco 2 y 3. Eso va a llevar a su tiempo, posiblemente se hace la que más, bueno pues, más cosas va a haber que hacer, ¿no? Pero, en fin. Vale, Pluma Rayo. Este objeto o este elemento, es útil, ¿no? Porque tiene el efecto de la magia Rayo 2, si no me equivoco. Y esta parte del juego, disponer de esa magia mediante materia. Es decir, relámpago a nivel 2, pues, sería, digamos, haber entrenado mucho antes. Así que sí. A ver. Sí, vale, Rayo 2 enemigos. Guardarla bien, ¿vale? Para los jefes. No la utilicéis, evidentemente, en los combates más flojos, porque no compensa, ¿vale? Es absurdo. Así que, bueno, tenemos aquí la entrada. Muy bien, y tenemos otra más al fondo, que es, si no me equivoco, una entrada secreta, ¿vale? A la cual todavía no se puede entrar. Hasta que no consigamos... Ups, que esto sí que vaya a su tiempo, es una forma bastante difícil de... Digamos, de poder crear ese... Ese chocobo. Supongo que muchos de vosotros, pues... Lo sabéis, eh... Digamos... Estresado con esa misión, el hacer un chocobo dorado. Pero no os preocupéis, porque eso vamos a hacerlo más adelante, chicos. A ver si me acuerdo, por cierto, de cómo sacarlo. Espero que sí. Pero bueno, aún queda para ver eso. Así que, a ver... Acabo de cruzarme con un tipo que llevaba un manto negro. Estaba intentando decirle que más adelante había peligro, pero no me ha hecho caso. Sephiroth. Vale. Ah, vale. Parece que hay esa retrasada. Ya lo han dicho. Esta Airis, joder. No, para de sorprendernos. Bien mío. Bueno. Ya tenemos más pájaros estos. Pues venga, por ellos. Vamos a matarlos con Airis. Con la habilidad de Emiga. Magia de Matra. Si lleváis a Airis, chicos, en el grupo os recomiendo que, bueno, matéis a todos los enemigos con ella. Con esta habilidad, Magia de Matra, vais a ver que lo matáis fácil. El hecho de esto es para aprender todos sus límites. Ya lo he comentado un par de veces en la serie, chicos. Vale. A ser posible, vamos a intentar sacar los cuatro límites de Airis antes de, bueno, finalizar el disco 1. Así que, todos los enemigos para Airis. A partir de ahora. Siempre que se pueda, claro. A ver. Vamos a darle. Está seca de PM, la pobre. Vale. Un Eterno. O dos. Muy bien. Sigamos. Esta parte, no sé por qué, me encantaba siempre, ¿no? Estamos en el reactor. De hecho, la música es igual a la del comienzo del juego, ¿no? Ya tenemos, ¿esto qué es? Cordinflón. Vale. Yuzi el límite. Y Airis también. Muy bien. Muy bien. Uno menos. Vamos, Airis. Espabila. Vale. Vale, menos matas. Torpe. Torpe, Airis. Joder. Madre que me parió. Hostia. Hostia. Hostia que... Me matan a Claude. ¿Qué cojones? ¿Otra vez? Venga ya. Bueno, 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 bueno. La que nos ha liado en un momento. Hijo de puta, tío. Pues, parecen inofensivas, pero... Hostia puta, como se hagan mucho si hagan eso... Me la han hecho a Claude. Se puede complicar. Bueno. Ala. A ver, Claude. Vamos a curarte un poco que estás medio muerto, tío. Eso es. A ver. ¿Por aquí se puede entrar? No. Por ahora no se puede pasar. Bueno, pues, hacia el sur. Vamos a ver que nos encontramos. A ver, ¿esto dónde lleva? Al mismo sitio de antes. Y por aquí no hay nada, claro, ¿verdad? Pues sí. Por la derecha. A ver. No. Una trampa, tío. Esto es para atrarnos más combates, joder. Bueno. Venga, la segunda vez aprendemos el siguiente límite. El primero, si no me equivoco, va de nivel 2. ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, ¿esto qué es? Hongos Hongos con ojos Hostia puta, tío Vale, con Aeris Venga Hostia, puto hongo, tío Que pliquita Hostia, puto hongo, tío No, no, pero Hostia, puto hongo, tío Son, no, 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 no to Hostia, puto hongo, tío Tío one vale, que me vaya a donde? a donde crees que tu me vaya tifa? no me quieres será puta? a ver esto que es? ah tenemos que pulsar esto se está apretado aquí vamos close lo dejes que te afecte esto que es? quizás si giro esto a lo que giras close no me hagas ahora que tenga que mirar de otra forma hijo a ver vamos a girar esto venga a ver qué pasa creo que esto va a el puente me parece si vale ahora el resto del equipo puede continuar muy bien vale close a ver si los combates nos dejan vamos a intentar subir por una por un lateral de donde estamos joder putos hongos tío son inofensivos pero como salgan muchos hostia puta me toca a los cojones que lo veas vamos a ir desintegraros muy bien oh vale un limite para eris el siguiente por fin aliento de la tierra supongo que hemos matado ya mas o menos entre cincuenta y cien enemigos con eris por eso ahora pues aprende el siguiente limite aliento de la tierra vale ya os dije que bueno ahora el siguiente limite seria el segundo de nivel 2 vale pero podemos aprender directamente el primero de nivel 3 sin aprender antes el segundo de nivel 2 chicos vale simplemente si seguimos matando enemigos con eris sin utilizar ninguna vez su limite pues aprende el siguiente vamos el siguiente el primero de nivel 3 pero si queréis aprender que seria lo logico no el siguiente de nivel 2 pues simplemente utilizar varias veces este limite aliento de la tierra vale creo que son 10 veces con 10 veces aprendí al segundo de nivel 2 pero bueno vamos a fijarlo ya que estamos y que hacemos vale y que hace este limite a ver cura males de aliados bueno vale pues venga sigamos a ver hemos hecho antes por aquí podemos subir es que aparentemente Cloud no se que coño no se como coño sube por esto no porque es un poco lol como subes así tío de raro joder Bueno Esto lleva A lo que parece un nido de chocobos Vale, vamos a coger que solo, venga Venga, comba a mí ¿Qué cojones? Un combate, venga ya Una trampa ¿Qué sale? Ah, un pajaraco de estos Pues venga, un límite, a por él Ala, hasta luego Vale, a ver, que no están No están en algo, creo Tienes plumajes fénix, de golpe Joder, que bueno Ha estado bien, gracias, chocobitos Bueno Pero si combatéis No está en esto Evidentemente compensa, ¿no? Coger tantos plumajes de este golpe Muy bien Por aquí, a ver No, por aquí, no, por aquí No se puede ir más para abajo, este puta Está cortado el camino, bueno Me da vuelta, a ver Pero no es que no se puede estar No se puede estar A ver ¡Suscríbete! Vale, a ver, un momento, chicos, hay un detalle acerca de los límites, creo que no lo he comentado hasta ahora y es que, bueno, conforme vayamos aumentando la barra de límite, bueno, el nivel de límite, mejor dicho, pues, la barra de límite sube más espacio, ¿vale? Es decir, ahora, pues, nos tienen que dañar más veces, vamos, causarnos más daño para que la barra suba más rápido, ¿vale? Con el de nivel 3, pues, sube más despacio y con el de nivel 4 igual, chicos, ¿vale? Dependiendo de lo que nos quiten y de la vida máxima también, el personaje, pues, sube más rápido o más despacio, pero bueno, esto se aplica para todos los límites en general, cuanto más alto esté el límite, pues, más daño tiene que recibir ese personaje para que la barra, pues, suba antes, pero bueno. Evidentemente, pues, bueno, bajo este pequeño concepto de los límites, pues, compensa, digamos, poner los más altos, ¿no? Hasta el del nivel 4, pero bueno. A ver, sigamos. A ver, sigamos. A ver, sigamos. El más con relámpago. ¡Qué rápido! Hostia puta, la primera vez que yo intenté subir una materia, el nivel 2, fue un poco más adelante. Más adelante del... De World South, si no me equivoco. Y aún así, pues, estaba contentísimo, ¿no? Porque ya disponía de una magia más fuerte, pero bueno. Parece que las cosas están saliendo bastante bien, chicos. En la serie. A ver, ¿dónde está? Aquí. Rayo 2. Vale, siguiente nivel, 15.000. Hostia puta, tío. Vale, pues, vamos a cambiar de materia aquí. Vamos a meter otra más. Para que suba más rápido nivel. Espera. Sí, por ejemplo, esta la podemos quitar. Larga fila. De aquí. Porque no tiene, digamos, más habilidades que ofrecernos, por mucho que suba nivel. Así que vamos a meter en su lugar otra. Como por ejemplo, a ver, ¿cuál es el que más apetiene? Que sería esta, fuego. A ver. Sí. 1.400. Muy bien, pues venga. Chocomog. Ahí se queda. Muy bien. Muy bien. Muy bien. A ver, por aquí no sé si se ve algo. Vamos a ojear. Parece que sí. ¿Esto qué es? Esto es una especie de cabaña. Mira, lo siento, pero no puedo hacer nada por ti. Ah, vale. Pues me voy. No sin antes robarte lo que tienes. Amado o desconocido. ¿Qué es esto? Fuente de potencia. Fuente de espíritu y un cofre que también me lo voy a llevar, por supuesto. Arrampo con todo, así soy yo de guay. Muy bien. Ala. No me ofrecen nada, así que... A ver. ¿Qué me has contado? A ver, hablamos despacio. Vale, ahora parece que no quiere decir lo que ha dicho antes, joder. Bueno. Pues sigamos, a ver si ya salimos de aquí, chicos. Vamos a ver. Sin combates, por favor. No combates. Combates no, combates caca. Por favor... Venga ya, tío. Hongos. Hongos maléficos. O venga. Fuera, bichitos. A la mierda. Muy bien. A ver. Espera. Vamos a meter, se está puesta. Que va a ser que no. La materia a robar. Vamos a ver. Bueno, vamos a quitarle a esto clon porque no está usando por ahora nada con habilidad enemiga. Vale, a robar. Bueno, digamos que aquí, bueno, hay un enemigo común, ¿vale? Que es muy visto en otras entregas, que es el boom. Con el cual, si se le ataca, a ver, creo que es este, a ver. Sí, este. Bueno, si se le ataca, pues llega un momento que explota, ¿vale? Pero, bueno, digamos que le puede sacar un objeto bastante bueno, un elemento, ¿vale? Que es el brazo derecho. Así que, vamos a intentar, intentar quitárselo. Como no explota, cuando se le roba, solamente es cuando se le ataca, pues. Hasta que no se lo quitemos no paramos, vamos a ver. Vamos, Claude. Vale. Veamos. Esto en teoría no tiene ningún elemento cuando se utiliza, ¿vale? Pero, vamos a ver. Digamos, es un elemento de bastante daño, chicos. Vamos, más de lo habitual. Así que, intentar cogerlo cada vez que luches contra él, ¿vale? Porque, bueno, es utilizarlo en combates más difíciles. Como contra jefes, algún enemigo así que sea un poco más difícil de lo normal. Así que, sigamos. Vale, creo que ya hemos cruzado todo esto. Sí, estamos en el... El norte Corel, muy bien. O Corel del Norte. La tierra natal de Barret, ahora lo dice, creo. Anda, parece que Barret tiene algo que ver con esto, con la destrucción. Sí, míralo, ha sido Barret, tío. Bueno, a ver. Vale. A pesar de este gran caos que hay aquí en medio, pues... Hay tiendas para comprar. No sé si hay algún elemento suelto. A ver, vale, quita el medio, tío. No has oído, es mi culpa. Esta ciudad fue destruida. Vale, venga. No me interesa. Sí, ya lo sé. A ver, vale. Cabaños y tiendas. Por venga. Vamos a entrar aquí, a ver. En esta chabola. A ver, el próximo tren llegará pronto. Vale, pues que te cunda. Vale, nada por aquí, nada por allá. ¿Cómo podéis vivir aquí en medio? No lo entiendo. Tanto caos, tío. A ver. Ya tenemos una familia feliz. El niño, el padre y la madre. Pues venga, espabila. Vamos. Si no te podemos hacer nada. Esto es almacén de elementos, puede ser. A ver, sea cierto. Almacén de herramientas. Sí, elementos, vale. Aunque no tiene mucho misterio. Que comprar. Poción, plomaje, fénix y carpas. Vamos a comprar... Venga, tres carpas. Vale. Esto, ¿esto qué es? A ver, amigo gordito. Almacén de armas. ¿Me equivoco? No. Vale. Daño por fuego. Tenemos uno. Vamos a comprar otro más. A ver. A ver, ladrón. Esta arma no la habéis conseguido antes en Junon. En el desfile, chicos. Pues ya sabéis. Podéis aquí adquirirla. Vale. La compráis para Cloth. Ya sabéis. Tiene... Tiene crecimiento doble, ¿vale? Para las materias. Así que si no la conseguís, pues comprarla aquí, ¿vale? Es bastante buena. Ya lo... Ya lo sabéis. Así que... Vamos a seguir con más exploraciones. A ver. ¿Qué haces aquí sentado, tío? Bienvenido. Una noche cuesta 50 kilos. Espero que... Me hables de dormir. Porque si no... Ahora sí que voy a tener que mirar a Cloth de otra forma diferente. Hostia puta, tío. Nunca se sabe. Bueno. Pues tan pequeña aquí, en mitad del caos, pues joder. No sé. Da... Da que pensar. Ah, yo qué sé. A mí no me gustan los tatuajes, tío. La capa negra. ¿Has oído a Eris? Digo a Eris porque igual... Ahora es tan tonta, tan torpe, tan zopenka. Para decir que... Bueno, decir, repetir lo que ha dicho el tío este. Vale. Por aquí salimos al mapa de... Los mundos. Muy bien. Bueno, pues vamos a guardar, chicos. Siguiente capítulo. Vamos a entrar... Bueno, en Gold Souther. Si no me equivoco, ¿vale? No sé si podemos conseguir antes un par de cosas. Vamos a mirarlo ahora, antes de cortar, a ver si se puede. Vamos a guardarlo aquí. Vale. Vale. Bueno, a mí que no, hace falta... Digamos, alquilar un coche. Sí, para meternos en mitad del desierto este, chicos. Para aprender, más que nada, una habilidad importante. Que era Aqualoo, si no me equivoco. Es daño fuerte, es tipo beta, pero en lugar de elemento fuego, pues rayo. Rayo agua, creo que es agua. Alimento agua. Pero bueno, ya la conseguiremos. Ahora no se puede, así que... Bueno, pues... Y nada, un saludo para todos. Como siempre, gracias a los que me siguen, chicos y chicas. Y hasta la próxima.